Y nos vamos recorriendo el hermoso gallejón de Guaylas Eso Los ojos, tus par de ojitos, a través de dos cristales Me mintieron, me mintieron, con tus labios mentirosos Tus ojos, como tus labios, llenos de hipocresía Me obligaron, me obligaron, a separarme de tu lado Y sin llorar, Walter Vega, y nos vamos a nuestra santa tierra Tus ojos, como tus labios, llenos de hipocresía Me obligaron, me obligaron, a separarme de tu lado Pero de tu hipocresía, que es una plaga, prefiero Alejarme, alejarme, y separarme de tu lado Haz tu tatua, luna, zorra, sabes engañar Con tu cara de lechuza vieja, sabes cautivar Haz tu tatua, luna, zorra, sabes engañar Con tu cara de lechuza vieja, sabes cautivar Besos, anón, que bonita jarana Hasta las cinco de la mañana Hasta las cinco de la mañana Hasta las cinco de la mañana Hasta las cinco de la mañana